BWIN Mis amigos en BWIN quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido este fin de semana entre el Barça y la Real Sociedad, un Real Sociedad que anda bien por cierto. Pues cuáles son las cotizaciones. El Barça paga, su victoria, 1,10 euro, poca cosa, pero es un 10%. El X, 9 euros, y la victoria de la Real Sociedad paga 16 euros. Bueno, ha habido sorpresas en el Camp Nou esta temporada, pero yo no creo que habrá una sorpresa ahora. Estamos hablando de un Barça que quizás hizo una pretemporada durante los primeros 10 jornadas de la temporada debido a sus compromisos internacionales, etcétera, etcétera. Pero yo veo ahora el Barça así, intratable. Aunque paga poco, mi euro va a favor de la victoria del FC Barcelona, que paga 1,10 euro. BWIN 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 BWIN